Gracias. 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 Alegant. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? 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 Gracias. 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 ¿Tú me shadowen? Vasílo. Quá 애, tep***me? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, esto es lo que tenemos que llamar a la llamada de la llamada de la llamada. en el bolochal Entonces en el branding de la spindle, que ya está en el ingeniero. Esto es el ingeniero de la palabra, el ingeniero, el brazo de la traducción, lo que es el ingeniero de la traducción. El ingeniero de la traducción, lo que semino de la traducción, la traducción, el ingeniero de la traducción, cuando llegan al doctor, el conocimiento de el conocimiento, ¡Suscríbete al canal! para que no se quede Esto es que la vida de la vida, la vida es la vida de la vida de la vida de la vida. Entonces, en este caso, Así que si tienes un mouse, no te llamas a la luz, no te llamas a la luz, no te llamas a la luz. Entonces, ¿cómo se llamas? Pura que estamos usando el inglés, eso también es correcto. Entonces, ¿cómo se llamas a la hindi, se llamas a la hindi, así como se llamas a la hindi, son todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que se llamas a la hindi, no solo a la hindi para que se llamas a la hindi. Cuando se llamas, sus hablas, ¡mintах! Entonces, ¿qué es lo que se llamas a la hindi, ¿qué? so que si llegas a la hindi, si digas a la hindi, ¿cómo se llamas a la hindi? Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! Entonces, ustedes dicen que su 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 es y i told my brother he told my brother he told his brother i told my mother i told my mother he told my brother he is my brother i told my brother i told my brother my brother i told my brother my brother the first person pronoun no me ha agar ya te ha to que yo me heo apne hoja y yo agar dono alag-alag he is my brother he third person hay or first person in my to ya par me ra ho sabta I told my brother en dos de mi dos de mi dos de mi uno de mi es que me ha es mi y y es su es su 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 Entonces, él le dijo a su hermano. Entonces, él le dijo a su hermano. Entonces, él le dijo a su hermano. Entonces, él le dijo. 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 con la lexicon es un tipo de discusión en la lexicon y mi madre cooked the food today and it is a cooked story and my mother cooked the food today but then we will tell you that this is a cooked story and it is a cooked story so this cook story is a fiction, it is a cooked story, it is a An Quickening story y el maestro ya 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 la y si 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.